Muy bien, ahora sí ya saben, nos ponemos cómodos para escuchar esta historia desde Puerto Rico. ¿Están listos? ¿Sí? ¡Entonces, que empiece el cuento! Las doce princesas Escrito por Jessica Velázquez Mamá de Luna Estela de Puerto Rico En un reino muy lejano, un rey y una reina tuvieron una hijita. Pero cuando la niña era todavía una bebé, fue robada del castillo y tardaron meses en encontrarla. La única forma de reconocerla era por un lunar en el muslo en forma de rosa. Pero el problema fue que encontraron doce niñas con el mismo lunar en un orfanato. Es decir, que las niñas no tenían padres. Así que los reyes decidieron criar a las doce como sus hijas. Ellas crecieron y se convirtieron en doce doncellas muy hermosas, cada una con una habilidad. Una se llamaba Milagros y sabía coser. Otra se llamaba Jessica y sabía cocinar. Luna sabía mucho sobre las estrellas y los planetas. Jenny Lee sabía bailar. Laura sabía muchas matemáticas. Vanessa era muy buena en los deportes. Micaela sabía mucho sobre plantas. Ania sabía hacer cuentos. Mari sabía de ciencias y hacía experimentos. Rapunzel tenía mucho talento para la pintura. Emma conocía sobre animales. Y Clara sabía tocar instrumentos.